Conoces el de la hormiguita que almacenaba papitas Siempre preparándose para el peor escenario Pero es medio denso también Para la gente alrededor estás siempre hinchando con el futuro Relájate un poco, ay por qué no ves que tenemos papas para cien Ay por qué no ves, creo que es porque naciste ciega Perdón fue mala mía